A mí solo me falta una cosa de este capítulo, es una canción inédita de Rocío Carrasco contando con Rocío Oscurado. Te voy a matar. El amor se disfraza. Esa es ella, ¿eh? Como un adolescente. Te persigue, te atrapa. Y cuando estás en sus manos, se relaja y se duerme. Luego vuelve a llamarte. Como un niño y no sé. Te desviendes un poco, pero todo es inútil porque siempre te vence. Amor, amigo, amor, te quiero ver. Te quiero pactar y no me escuchas. Supongo que hay que darte la razón. Soy un desastre, amor, perdón. Que no te encuentro y no me buscas. Ayúdame otra vez, ¿qué más te da? Que yo sin ti no puedo andar. Porque la vida se hace frusca. Amor, amigo, amor. Amor, amigo, amor. Complícame la vida un vez más Si es lo que buscas Amor, amigo, amor Amor, amigo, amor Me gusta el que confiarás Pero me asustará Qué osada, ¿no? Qué osadía por mi parte. Pero bueno, tengo que decir que ni tan mal. Qué bonito haberlo recuperado. Sí, para mí ha sido... Para mí ha sido maravilloso, de verdad, volverlo a escuchar y tenerlo. Porque no lo encontraba por ningún sitio. Llamé a Soni, llamé a Juan. Juan lo buscó, en Soni lo buscaron, no lo tenían. Ella, en su casa, tampoco. Y al final fue Cristina Cárdenas la que me hizo el regalo y a la que le estoy muy agradecida. La letra de la canción dice algo así, como la vida es brusca, pero hay que seguir caminando. Sí, hay que seguir para adelante. ¡Gracias! Gracias.